A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común como las margaritas Siempre sentí tu presencia constante en mi mente Y para no ser de tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre